Mañana es el partido más importante del año, tenemos mucha esperanza de que este campeonato sea nuestro. Sabemos que el Bayern viene haciendo un año espectacular, salió campeón en la Bundesliga, ganó la Copa. Así que va a ser un lindo partido mañana, sabemos lo difícil que va a ser, pero nosotros somos el Barcelona y si hacemos bien las cosas y hacemos lo que tenemos que hacer, seguramente pasaremos. Pero va a ser un partido muy lindo, muy apretado y trataremos de dejar todo en el campo. A mí me gusta porque nosotros en Sudamérica, en la Copa América, se juega así y es muy entretenido. Los equipos salen a jugar mucho más, salen a demostrar más y a ganar del principio. Cuando tienes dos partidos, los equipos, el primer partido se mete muy atrás y se complica mucho. El espectáculo no es tan bueno como a un partido. Así que va a ser muy lindo el partido mañana. De verdad que he escuchado, pero no he tomado mucha atención porque conozco a la gente del Bayern, a los jugadores y creo que lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores. Claramente se tienen mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo. No sé si merezco, yo creo que todos los jugadores que estamos hoy acá en Portugal nos gustaría y merecemos jugar. Pero el entrenador tiene que elegir once y los once que le toque jugar tienen que hacerlo de la mejor forma para poder clasificar a la otra fase. No, el entrenador que está en este momento lo ha hecho muy bien. Desde que se le dio la oportunidad en el primer equipo han sacado resultados espectaculares. Ganó dos títulos, que es muy difícil y por algo está como entrenador y tiene contrato todavía con el Bayern. Creo que se lo merece y con lo del Bayern, siempre favorito en todos lados. Estuve ahí y lo sentía, pero el partido de mañana, como lo dije antes, contra el Barcelona y creo que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, entonces va a estar muy parejo lo del favorito. En lo de la cancha veremos mañana quién lo enfrenta mejor y quién lo sale a buscar más. Lewandowski de verdad que es extraordinario. Es un goleador incansable, es muy peligroso. Tuve tres años con él y lo vi crecer, lo vi cómo se entrenaba, cómo se preparaba. Y de verdad que va a ser muy difícil mañana marcarlo, pero estaremos preparados. Y en la comparación creo que es muy difícil comparar a Lewandowski con Leo. Leo es de otro planeta, muy difícil compararlo con algún jugador. Aunque Lewandowski sea el mejor delantero del mundo con Luis, pero en este momento es muy difícil compararlo. Me acuerdo con Leverkusen, que fue por la Copa Alemana, que ganamos 4-2, 4-1, que marqué un gol. Pero fue hace mucho tiempo, después pasaron muchos años, pasé por varios equipos, entonces cambia mucho. Todos los partidos son diferentes. Hoy estoy en Barcelona, como lo he dicho todo el rato, que Barcelona es el mejor equipo del mundo y va a ser muy diferente a los otros partidos. Sí, sí, lo entiendo. No, lo entiendo porque yo lo he dicho, somos el mejor equipo del mundo, pero la Liga, los últimos partidos, no reflejamos eso en el campo. Por eso perdimos la Liga, pero tenemos todo el talento, tenemos a Leo, tenemos a los mejores jugadores. Si nosotros nos conectamos y hacemos las cosas bien, le podemos ganar a cualquiera. Por eso digo que el Barcelona en este momento es el mejor equipo del mundo y mañana queremos demostrarlo. Se entiende, se entiende porque no solo por el partido de ayer. Creo que Neymar, cuando estuvo acá, ganó todo, demostró de qué está hecho, el nivel que él tiene y claramente por eso siempre Barcelona suena de querer tenerlo acá, porque es un jugador que tiene mucho talento y ayudaría mucho al equipo, pero más allá no sé. Hay muchos jugadores también importantes que jugaron ayer, que lo hicieron bien, pero en este momento solo pensamos en el Bayern, en pasar mañana y de otros jugadores es difícil hablar.